El viaje en tren de Ferrol a Ortigueira dura aproximadamente una hora y el coste del billete es de 3,50. Existen diferentes salidas a lo largo del día para que puedas escoger la que más te interese el tren es. Una buena opción para llegar a Ortigueira desde Ferrol. Este recorrido regularmente es operado por Renfe Febe. Todos ellos salen directamente de la estación de Ferrol hasta la estación Ortigueira. Los trenes son acogedores, con mucho espacio para las piernas y para tu equipaje. La ría de Ortigueira es el accidente geográfico más destacado del municipio. Está encuadrada en las denominadas rías altas ocupando el amplio estuario creado por los ríos Mayor y Valeo y Mera. Este último mucho más caudaloso y de mayor longitud sirve de frontera natural con el municipio de Cerdido. Se trata uno de los humedales más importantes de Galicia y el de mayor extensión de los cinco espacios protegidos por el Convenio de Ramser en Galicia. En el conviven 93 tipos de animales. Te recomendamos hacer una visita a Ortigueira por ser uno de los municipios más hermosos de las rías altas, con sus playas salvajes, sus pueblos de legado celta y por si fuera poco, unos de los espacios naturales más espectaculares de Galicia, los acantilados de Loiva. Si hay algo que debe hacerse para captar el alma de un pueblo es pasear sus calles hasta que duelan los pies y la villa de Ortigueira tiene los suficientes atractivos para dedicarle unas horas de caminata. Además el antiguo mercado, situado en la plaza de Isabel II, su calle real, centro comercial y económico de la villa y el imprescindible barrio do Ponto que fue el origen de la ciudad primitiva, son otros de los lugares que tienes que ver, sí o sí, cuando visites Ortigueira. Abandonar la localidad sin conocer su puerto tampoco es una opción. Gracias.